Ahora dejo la que va a pregar su hermana Beatriz Dios les bendiga niños ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Y sus hijos? Muy bien ¿Cuántos están alegres hoy? ¡Aquí es! Sí, yo creo que es el enredo A ver, vamos a desenrollar este Ah, ok, ya, listo A ver, quiero que se pongan de pie todos Todos de pie, de pie, de pie, de pie, de pie Y hoy traigo varias preguntas Pero hoy vamos a hacer algo diferente ¿Ok? Ok, porque van a haber dos equipos que van a responder las preguntas Uno de niños y otro de niñas Así que todos los niños se van a pasar para allá Los niños para este lado Y las niñas se van a pasar todas aquí Y vamos a hacer dos grupos Vamos, las niñas aquí a este lado Tú, mi amor, vente acá Ustedes ahí Ok Ahí Ahí A ver si los maestros me ayudan ahí a colocarlos ¿Están listos? Sí Los niños ¿Los niños por qué se salieron de ahí? No, no Vamos a sentarnos Siéntense Ahora siéntense ¿Quieres ver que todos tengan un asiento? Muy bien Oh, tu agua Ok Ok Naomi, ven acá, mami, con las niñas Siéntate ahí con Ahí con Alexandra Ahí con ella Siéntate ahí Muy bien Ahora si, estamos listos Quiero que me presten mucha atención A lo que vamos a predicar Porque después al terminar Vamos a ver que equipo ganó Antes había aquí una pizarra Pensé que todavía estaba y ya no está Pero El hermano Víctor me va a ayudar Y él va a llevar los puntos Empezamos todos con 10 Todos con 10 puntos Pero esos puntos Se van a ir disminuyendo Número uno Si un niño habla Y está platicando con su amigo O si una niña habla Y está platicando con su amigo Yo desde aquí los puedo ver a todos Y voy a decir Hermano Quítenle un punto a las niñas O quítenle un punto a los niños Así es de que Vamos a cuidar Esos 10 puntos Ok Si están platicando las niñas Van a perder un punto Si los niños platican Van a perder un punto Al final Quien tenga más puntos Es el equipo ganador Ok Así es de que ¿Estamos listos niños? Amén El tiempo va a correr Desde la adoración Desde que oremos Hasta que leamos la Biblia Y en esta hora Les voy a invitar Vamos a orar Recuerden Ese es el grupo de las niñas Y el de los niños Al final Perdón De la clase También les voy a hacer preguntas Ok Y quien responda más Se le va a aumentar puntos Ok ¿Listos? Amén ¿Listas niñas? Amén ¿Listos niños? Amén Vamos a ir hasta allá adentro Ok Ahora sí Vamos a cerrar todos nuestros ojitos Ahí donde están sentaditos Y al contar yo tres Los puntos empiezan A correr hacia abajo O hacia arriba Depende de ustedes ¿Listos niños? Gracias Gracias Muchas gracias A ver Y amén Se encendió de repente Eso Ahora vamos a ponernos de pie Todos Y vamos a leer El Salmo 1 Amén Recuerden Que voy a hacerles preguntas Voy a hacerles preguntas Al final Así que los que trajeron su Biblia Demen un amén Cuando hayan encontrado El Salmo 1 ¿Cuántos alguna vez han dicho Un texto bíblico en el Salmo 1? Levanten la mano si alguien se ha aprendido uno Wow, casi todos O sea que todos conocen el Salmo 1 ¿Están listos? ¿Lo leemos todos? Y los más chiquitos Que no saben leer Y no tienen Biblia Pongan mucha atención Y los felicito Los niños pequeños Están portándose muy bien Muy bien niños Ok También los grandes Están portando bien hoy Muy bien ¿Estamos listos para leer? Amén La palabra del Señor Se lee en nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice Bienaventurado El varón Le vamos a cambiar esa palabra Y te vamos a decir El niño y niña Amén Que no anduvo en consejo de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley de Jehová Está su delicia Y en su ley medita De día y de noche Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará No así los malos Que son como el tamo Que arrebata el viento Por tanto No se levantarán los malos En el juicio Ni los pecadores En la congregación De los justos Porque Jehová Conoce el camino De los justos Más la senda de los malos Perecerá Amén Siéntese Ya oramos Ahora sí Traje este Esta meditación En este salmo Porque van a tener una tarea La próxima vez que a mí Me inviten a predicar Voy a traer Regalos Para los niños Que se aprendan Todo este salmo De memoria No sé cuándo va a ser Pero Los que estén listos Ese día Yo voy a traer regalos Voy a traer varios Porque yo sé que todos Se lo van a aprender Pero el que se lo aprenda Esto va a ser Para la próxima vez Que yo venga a predicar Yo voy a traer un regalo Para cada uno ¿Ok? Así es de que Este salmo Es un salmo Muy lindo Porque habla Acerca De cómo Tanto la gente buena Como la gente mala Va a tener una recompensa Amén ¿Cuántos saben Que hay gente buena Y que hay gente mala? Así es como nosotros Lo vemos ¿Verdad? Que hay gente buena Y gente mala Pero A mí me gusta Decirlo de esta manera Hay gente Que decide hacer Lo bueno Y hay gente Que decide Hacer Lo malo Por eso Es que cuando usted decide Hacer algo Al final Va a tener un resultado Voy a ponerles un ejemplo Y por qué hoy los puse así Por qué los puse hoy En dos grupos Porque Hoy ustedes tienen la oportunidad De decidir Si quieren mantener Esos diez puntos Y decir al final Ganamos Porque nosotros Hicimos lo correcto Guardamos silencio Pusimos atención Respondimos a las preguntas Y se viene todo Pero Está la otra opción El que digan No yo no quiero Los puntos No pasa nada Si no gano Todavía ni sé Que voy a ganar Y usted dice Y se pone Se levanta Y platica Y usted Tiene la decisión Hoy de hacer Las cosas mal Ahora El hombre El niño Y la niña O el hombre Y la mujer Todos los días Pueden decidir Si actúan bien O actúan mal Y le voy a preguntar hoy ¿A cuánto les gusta Actuar bien? Ahora otra pregunta ¿A cuántos les cuesta Actuar bien? Amén Solo a mí A veces nos cuesta ¿Verdad? A veces nuestro papá Nos dice No hagas esto Y nosotros a veces Ay nos cuesta No actuar bien ¿Verdad que sí? Pero niños Quiero que en esa En esa mañana Quiero que sepan algo No se distraigan Quiero que sepan algo Depende lo que ustedes hagan Al final Van a tener Una recompensa O una consecuencia Por ejemplo Cuando hay Un niño Que siempre se porta mal ¿Qué hace su papá? Y cuando Ahora Cuando hay un niño Que en la escuela Saca En inglés A plus O A plus O 10 Y siempre se saca buenas notas ¿Qué hace su papá? Le compra un juguete Lo felicita Y se pone muy orgulloso Y le anda contando A toda la gente Que usted se portó bien Y que usted Naomi Naomi Dime Oh Si dice Naomi Que en los cumpleaños También Sí Pero en el cumpleaños Siempre lo dan Porque Pues la gente Está celebrando El cumpleaños Pero Verdad que si eso pasa Cuando nosotros Nos portamos bien Con nuestros papás Ellos se alegran Y dicen Ay Pero cuando no Nos dan Con el cincho Cuando yo era pequeña Había algo Porque mi mamá Y mi papá Me daban con el cincho Y era porque Yo era la mayor La más grande De mis hermanos Y yo siempre Trataba de defender A mis hermanos Cuando le iban a pegar Entonces Mi papá A veces me pegaba a mí Porque Porque uno no puede Ser mal criado Con su papá Uno tiene que respetar A su papi ¿Verdad? Ahora ¿Cuántos De los que están aquí Son hijos de Dios? Si usted tiene a Jesús Y si usted ha aceptado A Cristo Y si usted está acá Usted es un hijo de Dios A ver niñas ¿Cuántos son Son hijas de Dios aquí? Amén Bien Niños ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén Ustedes sí que vinieron Bien conmigo Pero me gusta Verlos contentos Entonces Si somos hijos de Dios Ok Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quién está platicando Escuché como algo ahí Bueno porque Hermano Víctor Ahorita está viendo A ver quién es Para quitar el punto Ok Si somos hijos de Dios Cuando nosotros Actuamos bien Y nos dejamos guiar Por Dios Y por su palabra Va a haber Una recompensa Y en el salmo Que acabamos de leer Dice Que somos Bien aventurados Cuando nosotros No andamos En consejos malos Y cuando tampoco Hacemos mal A los demás Dice la Biblia Que nosotros O sea Somos bendecidos Dice la palabra Del Señor En el salmo Que leímos Si ustedes A ver Los que trajeron Biblia Dice Bien aventurado El niño Dijimos que íbamos A decir verdad Que no anduvo En consejo de malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla Descarnecedores Se ha sentado ¿Cuántos saben Que pasa Cuando la gente Peca y peca Y peca Y no se arrepiente Y no le da su corazón A Cristo A ver Niñas Ustedes saben Díganlo fuerte Si no los niños Lo van a decir ¿Qué pasa Con los pecadores? ¿Cuál es su recompensa? El diálogo El diálogo Vamos al infierno Vamos al infierno Al infierno Los pecadores Esa es la recompensa De la cual La Biblia habla Esa es la recompensa De los pecadores Pero ¿Cuál es la recompensa De aquel que se guarda Para Dios Y cumple su palabra Y es obediente A la palabra de Dios ¿Cuál es la recompensa? El diálogo Esa es la recompensa Dice la Biblia Que los que hacen Lo bueno Son bendecidos O bienaventurados Porque no han andado En consejo de malos Yo quiero hacer A ver Levanten la mano Los que van a la escuela Ok Bajen la mano Ahora levanten la mano Los que no van a la escuela Los que no van a la escuela Todavía No hay nadie Que no vaya a la escuela Todos van a la escuela Todavía no vas a la escuela Levanta la mano Bueno solo hay algunos Solo no Todavía no va a la escuela Porque está muy chiquita ¿Hay alguien más Que está muy chiquito Y no va a la escuela todavía? Bueno Si no hay Ok Escuchen esto Cuando ustedes están en la escuela Van a encontrar muchos niños Que no van a hacer las cosas Como el Señor quiere Como sus papás A ustedes les han enseñado ¿Cuántos saben que estamos En un nuevo año hoy? ¿Qué año eso? ¿En qué año estamos? No ¿En qué año? ¿En qué año? En 2024 Niña parece que yo no escuchaba Niñas Niñas ¿En qué año estamos? En 2020 No, no ¿Qué año? 2024 2024 2024 ¿Verdad? Acaba de empezar Un nuevo año Este año Ustedes Tienen la oportunidad De este año Poder Hacer Decisiones Decisiones Que a ustedes Los van a llevar A una O a otra dirección O a uno O a otro destino Si ustedes Deciden Hacer las cosas Bien Y proponen En su corazón Este año Dejarse guiar Por Dios Y ser más obedientes Entonces Va a haber una recompensa Que la Biblia dice Que somos Bienaventurados Dice que nos va A ir muy bien Así dice la Biblia Que vamos a ser Como árboles Plantados Junto a corrientes De agua O sea Que la Biblia dice Que a los que hacen bien Y en lugar de seguir El consejo malo O hacer todo lo malo Que hacen los demás Nosotros Seguimos a Dios Lo que va a pasar Es que nosotros Vamos a ser Como un árbol Y yo les quiero Decir algo Cuando un árbol Cuando una planta No tiene agua Que pasa Se muere Entonces por eso Pero que pasa Cuando un árbol Tiene mucho O una planta Tiene agua Siempre Y le ponen agua Que pasa Vive 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 Y se pone Grande Por eso Dios dice Eso en su palabra Que si nosotros Nos apartamos Del mal Vamos a ser Como ese árbol Ok Entonces Entonces Les decía De que una planta Con mucha agua Siempre va a ser viva Así mismo Por eso la Biblia dice Que cuando una persona Hace las cosas bien Va a ser como un árbol Que da mucho fruto ¿Ah? Y todo lo que hace Prosperará También dice O sea que nos va a ir Muy bien en todo Espérame No, misita Ok Dame un seguito Después vamos a Vamos a preguntar ¿Levantar la mano? No Ok Ok Entonces Cuando nosotros Guardamos la palabra Del Señor Ustedes saben Ustedes saben Lo que es un fruto ¿Verdad? ¿Sí? O sea por ejemplo Cuando está un árbol De mango ¿Y cuál es el fruto? El mango ¿Verdad? Entonces Dios Dios hace esa comparación O sea hace esa similitud ¿Por qué? Porque así como Un árbol Sin agua O una planta Sin agua Se muere Así mismo Cuando nosotros Decidimos apartarnos De Dios Porque el que hace pecado Se aparta de Dios Así mismo nosotros Nos morimos sin Dios Pero si nosotros Estamos siempre Cerca de Dios Y luchando cada día Por ser obedientes Por esforzarnos Para cumplir su palabra Entonces Vamos a hacer Vamos a tener vida Dios Hace una Una promesa En esa palabra Y también dice Que los malos Van a ser Como el tamo Que arrebate el viento Yo sé que algunos De ustedes Ven esa palabra En la Biblia Y no saben Que es Pues es algo Así como Ustedes ven ¿Quiénes han visto Hay una plantita Que se llama Lionty O algo así Que es redondita Y que cuando la sopla Se va ¿Cómo se llama? Todos lo han hecho Alguna vez ¿Verdad? ¿Cómo se llama? Esa plantita Nosotros en español Le llamamos Diente de león Pero Sí, así Entonces Cuando ustedes Agarran esa plantita Que es redondita Y la soplan así Se va Y se cae al suelo ¿Verdad? ¿La han visto? Sí, todos lo han hecho Alguna vez Yo siempre que veo Una lo hago La recojo Y la soplo Y se va Y se desaparece Pues dice la Biblia Que así mismo Son las personas Que hacen Lo malo Así mismo Son las personas Que no ponen En práctica La palabra del Señor Dice la Biblia Que esas personas Son así Que el bien O sea Que pasan Y después Ya no están ¿Por qué dice la Biblia Que son como el tamo Que arrebata el viento Los malos Y que no van a estar Delante de Dios? Porque la palabra Del Señor Nos enseña Que el alma Que pecare Esa Morirá Niños Ustedes Hoy Tienen Tenemos todos Un nuevo año Pero ustedes Están pequeños Todavía Y tienen mucho Que aprender Espérenme Hermana Naomi Ahorita Tienen mucho Que aprender Y una de las cosas Que tienen Que aprender Es a tomar Decisiones En su vida Todos los días En la escuela Este nuevo año Van ustedes Que aprender Van a tener Ustedes Que aprender A tomar Decisiones Desde que se levanten Van a poder Decidir Si van a la escuela O no Aunque si no van Su papá Se lo van a hallar Y está bueno Porque tiene que ir A la escuela Pero Cuando usted Llega a la escuela Usted tiene La decisión De poner Atención O no Poner atención Así como Cuando viene aquí Y luego Usted tiene La decisión De hacer O no Hacer la tarea Pero Ustedes Saben Que va a pasar Si ustedes Deciden No hacer La tarea O no poner Atención En la clase Que consecuencia Van a tener A ver Díganla a todos Porque son No Si no hacen La tarea Que va a pasar No van a pasar Grado Que va a pasar Si no hacen La tarea Otra consecuencia Va a agarrar A los padres Va a agarrar Mala nota Al final No va a pasar Grado Y al final A cuantas Sus papás Los regañan Cuando llevan Una mala nota De la escuela Levante la mano Si alguien Una vez Los han regañado Se dan cuenta Esas Son consecuencias De las decisiones Que tomamos Yo sé Que ustedes Están pequeñitos Y que muchas veces No vamos a pensar Como nosotros Los grandotes ¿Verdad? En todo Pero La mayoría De los que están aquí Como las niñas De atrás Como ellos De aquí Allá Ustedes ya saben Muy bien Lo que significa Tomar decisiones Y en este año Niños Yo quiero decirles Que quizás Va a ser un año Difícil en las escuelas Muchas veces En las escuelas Vamos a tener Vamos a tener Nosotros Personas Que nos Digan O nos Inciten A hacer algo Malo Que nos Den un mal Consejo Pero dice La Biblia Que si nosotros Resistimos El mal Consejo Y si nosotros No andamos No andamos En consejo De malos O en malas Cosas Dice la Biblia Que nosotros Nos va a ir bien Que vamos a ser Como árboles Plantados Junto a corrientes De aguas Pero si nosotros Hacemos mal También dice la Biblia Que vamos a ser Como el tamo Que arrebate el viento Y que no Vamos a ver a Dios Y el no ver a Dios Significa Que vamos A ir a otro lado Y cuando las personas Van al otro lado Que ya sabemos Que es el infierno Esos están siempre Alejados de Dios ¿Cuántos quieren Estar cerca de Dios? Digan amén Amén Todos queremos Estar cerca de Dios Yo digo un amén fuerte Amén 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 Y yo creo que aquí Nadie quiere estar En el infierno O sea es una pregunta Que nadie quiere ir ahí ¿Verdad que no? Nadie, nadie ¿Quién va a querer ir Al infierno? Nadie Nadie quiere estar En ese lugar Pero El salmo que leíamos Dice la palabra Del Señor Oigan bien El verso 6 Dice Porque Jehová Conoce El camino De los justos Más la senda De los malos Perecerá Voy a decirles Algo que me encanta Decirles Cada vez que vengo A la escuela dominical Y a veces se los digo A los hermanos grandes Cuando yo predico allá Dios Conoce Todo Dios Nos mira Cuando nuestros papás No nos miran Dios Nos mira Cuando el pastor No nos mira Cuando la maestra Y el maestro De la escuela dominical No nos miran Dios Si nos puede mirar El conoce Dice el salmo Que leímos La senda O sea el camino La senda Es el camino De los justos Dice Más la senda De los malos Perecerá En ese versículo Dios Dicta Una sentencia De muerte Para Los malos Aquí en este país En Estados Unidos Los niños más grandes Saben Cualquier persona Que hace un delito ¿A dónde lo llevan? A la cárcel Y si una persona Es muy mala Y hay delitos Muy graves aquí Como en algunos estados Como Texas Existe lo que se llama La pena de muerte ¿Ok? Cuando hay una persona Muy mala Por ejemplo Que asesinó a alguien Algunas veces Son ejecutados O sea Los sentencian A muerte Y en ese versículo Hay una sentencia Para Para las personas Que son malas Dice Más la senda De los malos En el verso 6 Dice Más la senda De los malos Perecerá O sea Se acabará Quiero Que ustedes Se lleven algo Muy claro Hoy Y es que Dios Es consciente O sea Él sabe Quién es usted Usted puede venir Hoy aquí Y hoy todos Se han portado Muy bien Y me da mucha Alegría Que ustedes Se esfuercen Por ganar 10 puntos Se esfuercen Por ganar 10 puntos Hasta ahorita Pues todavía No hemos quitado A ninguno A nadie Porque nadie Ha estado Platicando Y se han puesto Mucha atención Pero esos 10 puntos Los pueden aumentar Ahorita que hagamos Las preguntas Porque ahorita Pues ahorita Están empatados ¿Verdad hermano Víctor? Están igual O usted vio algo Hermano Víctor Dígame Para empezar A quitar los puntos Ok Dios Conoce Nuestro camino No hay manera En que nos podamos Esconder de Dios Yo sé que todos En algún momento Han hecho algo Escondida de su papá Sí Como hacer algo Que él le dijo Que no hiciera Quizás O comerse algo Que le dijo Que no se comiera Yo tengo una clienta Y tiene una hija Que come chocolates Y no la dejan Comer chocolates Ella es una muchacha Grande Y cuando yo voy A la casa de ella Siempre los chocolates Los empleados Los empaques Del chocolate Donde los papeles Están debajo De la cama De ella Ella según ella Los ha escondido Y su mamá No se va a dar cuenta Y muchos de nosotros A veces somos así Escondemos Queremos esconder Las cosas De nuestros papás O de nuestros maestros De la escuela dominical Pero De Dios Nunca podremos Hacer eso Sin importar Donde estemos O con quien estemos Dios Siempre Nos va a ver Dime Naomi Ah bueno Naomi no va a la escuela Yo no sé Quizá Dice que cuando Cuando los niños Se sacan mal la nota Y en la escuela Su papá los castiga Yo no sé Naomi como sabe Porque ella no va a la escuela Pero creo que tiene Un hermano mayor Pero Naomi Nos está dando Un buen ejemplo De lo que pasa Cuando nosotros Amén Tiene un buen ejemplo Naomi ahí Muy bien Naomi Muy bien Es cierto Así mismo Cuando el Señor Nosotros hacemos Algo malo Si nuestros padres Si nuestros padres A nosotros Nos castigan Como dijo Hermana Naomi Cuando hacemos Algo malo Ustedes creen Que Dios Simple y sencillamente No tomen cuenta Cuando nosotros No obedecemos Y no Y Dios dice Ah no No importa No Dios si nos está mirando Y este año Cuando ustedes Vayan a la escuela Porque todos Van a ir a la escuela Aun los chiquitos Samuelito va a la escuela ¿Verdad que si? Samuel Samuel ya va a la escuela Y Samuel Va a crecer Y Samuelito Ya se está portando Bien en la escuela ¿Verdad? Y Samuel Quiero poner a Samuel Este ejemplo Porque Samuel le costó Un poquito al principio ¿Verdad? Portarse bien en la escuela Pero ahora Samuel Se porta bien Y cada día Que nosotros Nos levantamos Nosotros podemos Cambiar la manera De como somos ¿Ok? Cuando yo me levanto En la mañana Siempre Yo sé Lo que voy a hacer Ya tengo decidido Lo que voy a hacer Hoy ¿Cuántos de ustedes Se levantaron en la mañana Y dijeron Tengo que ir a la iglesia Y se pusieron bien bonitas Y bonitos Y guapos Levante la mano ¿Quién sabía Que iba a ir a la iglesia Hoy? Todos Digan amén Los que iban a venir Todos nosotros Sabíamos Lo que íbamos a hacer Hoy Todos nosotros Sabíamos Así mismo Cada mañana De hoy en adelante Que nos levantemos Sabemos lo que Tenemos que hacer Ahora La pregunta es ¿Vamos a estar Vamos a estar Vamos a estar En el grupo Primero que leímos De la Biblia De los bienaventurados De los bendecidos Que hacen lo bueno O vamos a estar En el segundo grupo Que leímos De los malos Que son pasajeros Y que al final No verán a Dios ¿En qué grupo De esos Nosotros Vamos a decidir Cada día De este año Estar Voy a ponerles Dos ejemplos En la Biblia Y quiero que lo recuerden Porque va a ser Una de las preguntas Quiero ponerles Dos ejemplos De personas Que decidieron Una Hacer bien En las cosas Y otra Que decidió Hacer muy mal Las cosas Y se murió Escuchen bien ¿Cuál quieren primero? ¿El que hizo bien O el que hizo mal Las cosas? Ah el que hizo mal Ok Entonces vamos a empezar Con el que hizo mal Las cosas Si Jonás hizo mal Las cosas Pero Jonás Es un buen ejemplo De que hizo mal Al principio Pero luego hizo bien Porque clamó a Dios ¿Verdad? Pero quiero Contarles de alguien Que murió Porque hizo mal Las cosas Ese alguien Se llama Judas Iscariote Uno de los discípulos De Jesús Judas Fue el que vendió Y traicionó A Jesús Judas era como nosotros Iba siempre Vamos a decir Andaba en el templo Con Jesús Estaba siempre cerca De Jesús Así como nosotros Siempre venimos A la iglesia Pero Judas Al final Tomó una decisión Muy equivocada Muy equivocada Muy equivocada Judas Vendió a Jesús Para que lo Mataran Para que lo Crucificaran Él fue El que vendió A Jesús Por 30 monedas De plata Y saben Que pasó Al final Con Judas Él mismo Se ahorcó Él se murió Murió En su pecado Porque Él decidió Hacerlo Algunos Están asustados Como que se murió Si se murió Judas Se murió Y se fue Al infierno Porque Él hizo algo Muy malo Pero Ahora quiero Enseñarles A otra persona Que también Ustedes conocen Que se llama Pedro El apóstol Pedro El que caminó Sobre las aguas Pero que también Negó a Jesús Pedro Pedro También Era discípulo De Jesús Y Pedro También Tenía cositas Como nosotros Que a veces Como les dije Nos cuesta Portarnos bien Y hacer bien Las cosas Pero Pedro Hizo algo Parecido A lo que hizo Judas Él negó a Jesús Cuando Jesús Iba a ser crucificado Pero Pedro Se arrepintió De lo que había hecho Y le pidió Perdón a Dios Por eso Pedro Aún El momento En que él falleció Él dio su vida Por Jesús Por predicar Por hacer las cosas Bien Todos aquí Nos vamos a morir Un día yo Quizás Porque ya soy Más grande Que ustedes No más viejita Sino más grande Más grande Que ustedes Sería verdad Porque creen Que soy viejita No Yo todavía no Soy más grande Pero Un día Yo ya no voy a estar Yo también me voy a morir Probablemente Antes que ustedes Porque ustedes Están jóvenes Están chiquitos Tienen mucho que vivir Y quizás Cuando ustedes Sean grandotes Y tengan los años Que yo tengo Que no son muchos Ustedes Van a estar aquí Predicando Y van a estar Enseñándole A otros niños Como ustedes Lo que yo les Estoy enseñando Hoy Pero esa Va a ser una decisión Que ustedes Van a tomar Porque niños No siempre Sus papás Los van a traer A la iglesia No va a haber Un momento En que ustedes Van a tener Su propio carro Van a manejar Van a ir A la universidad Y algunos Van a tener Muy buen trabajo Quizás Algunos De ustedes Van a ser No sé Qué sé yo Quizás Hasta esté Predicando La próxima Presidente De los Estados Unidos Que sé Que pueden ser Ustedes Y entonces Ustedes Van a tener Tener que tomar Decisiones Miren Las nenas De allá atrás A ellas les falta Poquito Ya para Un día Tener su propia Licencia De conducir También a ellos Aquí Ya están Grandes También Allá Los dos Muchachos Allá Allá El hermano Allá Le falta Poquito Para tener Su propia Licencia De conducir Y tener Su propio carro Y entonces Ya sus papás Ustedes van a tener Que decidir Venir a la iglesia Y yo espero Que cuando ustedes Estén grandes Se acuerden De lo que les estoy Predicando hoy Ustedes conocen A Jennifer La hija del pastor Y a Brenda La que está atrás Yo fui maestra De escuela dominical Con ellas Si No estoy Tan viejita Pero si fui maestra Dominical De escuela dominical Con ellas Y ellas También Muchas veces Recuerdan Lo que yo Les prediqué Yo espero Que cuando ustedes Estén grandes Ustedes se acuerden De esa predica Y digan Oh me acuerdo Que hermana Beatriz Nos enseñó Acerca de que Tenemos que elegir bien Porque cada vez Que elijamos mal Nuestro camino Y tomemos una mala Decisión Nos va a ir mal También También Stephanie Herrera Fue mi Mi alumna Y también Gaby También fue mi alumna Ahora son grandotas ¿Verdad? Ya está la hermanita Chiquita de ellas Ellas también Fueron mis alumnas Y hace No hace mucho Yo hablé con ellas Cuando salimos Y ellas se acuerdan De lo que yo Les prediqué Y yo sé que A ustedes Todos los domingos Y todos los días De culto Las maestras Les enseñan algo Y quiero niños Que en su corazón Se vaya Siempre Esa palabra Que sus maestros Y maestras Les han enseñado Para que cuando Estén grandotes Tomen buenas decisiones Amén Así es de que En esta hora Nos vamos a poner de pie Vamos a orar Porque todavía Está la falta La otra parte Y el hermano Víctor ahorita Me va a decir Quienes estuvieron Platicando Moviéndose Y él va a ser El que va A ver Quienes perdieron Los puntos O si quedaron Iguales Ok Cerremos todos Nuestros ojos Usted no hermano Víctor Porque usted tiene Que ver Los que oran Y los que no oran Cerramos todos Nuestros ojos Y quiero escuchar A todos Orando Orando al Señor En esa hora Padre En el nombre De Jesús Te damos Gracias Por tu palabra Dios Y te pedimos Padre bueno Que sea usted Señor Ayudándonos Dios del cielo En esta hora A tomar decisiones Señor Padre Si aquí hay algún Niño Señor Que quizás Dios del cielo No ha sido Señor amado Un niño Obediente Un niño Señor Que ha tomado Buenas decisiones En esta hora Lo pongo en tus manos Padre Dale sabiduría A cada uno De ellos Ayudan los Dios del cielo A que cada día Señor Te amen Te amen Más Señor Te honren Más Dios del cielo Padre Yo los pongo En tus manos A cada niño Y a cada niña Padre En el nombre De Jesús Señor Amado Te pido Dios Que los dirijas Y que cuando Sean grandes Ninguno De ellos Señor Se pierda Te pido Padre Que los protejas Señor Amado En su escuela Oh Padre Aparta Todo mal Señor De sus Escuelas Señora Que nada Señor Les haga daño Señor Que tú Los cuides Y los guardes Oh Padre Te pido Señor Que tú Los protejas Y que tu palabra Señor Permanezca en sus Corazones Para siempre Para que tomen Decisiones Sabias Dios Y les vaya Bien En el nombre De Jesús Amén Señor Y amén Siéntense En